Victoria y desesperación. Ya en enero, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, había propuesto un plan de paz con 14 puntos que fuera honroso para todos los bandos. Los líderes y los comandantes aliados se reunieron para hablar de las condiciones de paz que podían ofrecerse a Alemania. Al mismo tiempo, Alemania apeló directamente a los Estados Unidos. Los alemanes decidieron que lo que más les convenía era intentar separar a los Estados Unidos de Francia y Gran Bretaña y procurar negociar con ellos aceptando los 14 puntos. Era un truco totalmente transparente para salir tan frescos de la situación y nadie estaba dispuesto a aceptarlo, ni siquiera los norteamericanos. Los británicos y franceses exigían que se incluyera en el Tratado de Paz la abolición de la monarquía alemana. Para los tradicionalistas como Ludendorff, eso era una ofensa. El ejército alemán seguía dispuesto a luchar. Ludendorff había recuperado el valor y la esperanza del Tratado de Paz se rompió. Aunque estaba en sus últimos estertores, la guerra aún no había terminado. A mediados de octubre de 1918, una sensación de derrota se había extendido por el frente alemán. El bloqueo naval aliado había cortado casi todos los suministros de alimentos. Los barcos estaban anclados en el puerto. La gente se moría de hambre. En el frente, las raciones iban disminuyendo cada día. A pesar de la decisión del general Ludendorff de seguir luchando, otros comandantes alemanes sabían que todo había acabado. La moral de las tropas había sufrido gravemente y su poder de resistir disminuye cada día. Se rinden en masa cada vez que ataca el enemigo. No creo que podamos resistir más allá de diciembre. Ludendorff no se da cuenta de lo grave que es la situación. Pase lo que pase, tenemos que lograr la paz antes de que el enemigo se interne en Alemania. Si lo hace, estamos perdidos. Mientras Alemania seguía luchando sin sentido, para los soldados aliados, exhaustos, la guerra resultaba más vana que nunca. Ojalá los cabezas cuadradas se rindieran antes de que perdamos más hombres valiosos. Me imagino que los soldados de las trincheras no tendrán muchas ganas de saltar el parapeto ahora que tenemos la paz tan cerca. Estoy harto de esta guerra. Hoy han informado que las bajas ascienden a 253 oficiales y 6.000 soldados. En las últimas semanas, las bajas han sido tremendas, a una media de 30 a 40.000 por semana. Los hospitales están llenos a rebosar. Un auxiliar voluntario me dijo que había casos tan graves que llegaban literalmente empaquetados. Creo que podemos asegurar que no durará mucho. Los alemanes a los que nos hemos enfrentado no eran ningún peligro, solo pensaban en la paz. Los refugiados franceses y belgas volvían a los pueblos y ciudades que fueron ocupadas por el ejército alemán y arruinadas por la guerra. A primeros de noviembre, muchos soldados alemanes podían ver la ruina en sus propias filas. Los ejércitos alemanes estaban en muy baja forma. Todos los soldados y todos los civiles tenían hambre. Las pérdidas materiales no podían reponerse y los soldados que llegaban al frente eran demasiado jóvenes, mal preparados y poco dispuestos a jugarse el cuello, porque se veía que la guerra era una batalla perdida. Ludendorff seguía queriendo luchar y apeló al ejército alemán para que rechazara las ofertas de paz. Pero entonces el país se hundió de repente. El 26 de octubre el kaiser expulsó a Ludendorff por insubordinación. Dos semanas más tarde el propio kaiser abdicó y se marchó al exilio. Los políticos alemanes que quedaron atrás supieron que tenían que someterse a los términos de los aliados. A las cinco de la madrugada del 11 de noviembre se firmó el armisticio en un tren en la campiña francesa de Compiègne. A las once en punto del día 11 del mes 11, los cañones del frente occidental callaron. Todo se detuvo y quedó algo que solo puedo definir como un silencio mortal. Y todos nos quedamos quietos, nos miramos unos a otros, porque de repente nos dimos cuenta de que no teníamos objetivos. No teníamos nada que hacer. Habéis ganado la mayor batalla de la historia y habéis rescatado la causa más sagrada de todas, la libertad del mundo. Tenéis todo el derecho a estar orgullosos, porque habéis coronado vuestros estandartes de gloria inmortal y os habéis ganado la gratitud de la posteridad. Nos volvimos locos, locos. Abrieron las compuertas y todo el mundo bajó a tierra. Y bailamos por las calles con los heridos y las chicas. Nos volvimos todos locos. Supongo que fue el día más memorable de la historia del mundo. Las calles se pusieron tan llenas que no se podía ni andar. Las multitudes vitoreaban a los soldados, las chicas iban a hombros de los soldados y los soldados a hombros de los civiles. Pronto devolveremos las mulas y volveremos a casa, donde podremos comer azúcar, dormir en camas, quitarnos los piojos, ver a nuestras familias y perseguir a las chicas. Las novias, los hijos, las hijas y sobre todo las madres abrazaban a los héroes que regresaban. Estaba contenta de tenerme con ella. Yo era su niño guapo. Estaba tan pendiente de mí, contenta de tenerme con ella. Estaba contenta de tenerme con ella. No podía pensar en nada más. Menos mal que ha vuelto a casa sano y salvo. Mientras cumplíamos con las formalidades para desembarcar, una idea extraña e irreal se me pasaba por la cabeza. Yo tenía un futuro. Tenía un futuro por delante. Hacía años que no pensaba en eso. Cuando los soldados volvían y contaban lo que habían pasado, la gente no lo comprendía. No se hacía a la idea de lo que habías pasado. Me alejé del ejército y cuanto más lo pensaba, más me alejaba. ¿Por qué dos civilizaciones tienen que ir y dispararse mutuamente? Es un asesinato. Si existe un dios, ¿por qué no frenó al Kaiser y por qué no frenó a Hitler? ¿Por qué sacrificó todas esas vidas? Para los británicos, el año más costoso de la Primera Guerra Mundial no fue 1916, el año del Somme, ni 1917, el año de Passchendaele, sino 1918, el año de la victoria. Victoria que llegó después de unas cuantas ofensivas alemanas a primeros de año, pero lo más importante es que en 1918, el año en que se ganó la Primera Guerra Mundial, perdimos más soldados que en toda la Segunda Guerra Mundial. Pero por el momento todo era alivio y las ciudades francesas recibían con alegría a sus libertadores. Bélgica, que fue el objetivo del primer gran acto de agresión en 1914, celebró la liberación. Cuando volvió su rey, se encontró con una ruidosa celebración en Bruselas. El ejército alemán emprendió el camino de vuelta. Normalmente, el regreso a casa debería haber sido deprimente, pero la gran alegría y el alivio que sentíamos de que la guerra hubiera terminado por fin, dominaban totalmente nuestras emociones. No sabíamos lo que nos esperaba en la vida civil, pero seguro que sería mucho más fácil. No tenía ningún miedo del futuro. En los términos del amnesticio, las tropas alemanas que siguieran de uniforme podían marchar de vuelta a Alemania. Y pienso que eso fue un gran error, un error psicológico de los aliados, porque permitía que los alemanes se engañaran pensando que no habían sido derrotados del todo, porque sus tropas volvían por su propio pie y no eran devueltas como a prisioneros. Doce días después de firmar el armisticio, la armada alemana se rindió oficialmente y entregó sus barcos a los británicos. Los oficiales y los soldados ingleses subieron a cubierta. Apenas nos latía el corazón y nos mordíamos los labios, desafiando nuestra vergüenza. No, no era vergüenza, porque pensábamos con orgullo en todas nuestras victorias y proezas heroicas. Cuando se hizo la bandera inglesa, nos volvimos y miramos hacia nuestro propio país. La flota de Alemania zarpó hacia la base británica de Escapa Flow para ponerse bajo control aliado. Nueve meses después, en un acto final de desafío, los marinos alemanes hundieron sus propios barcos. Una pequeña luz entre las tinieblas para el derrotado comandante alemán. La historia del pueblo alemán termina de momento con la paz. El futuro se ve muy oscuro y el único destello han sido las acciones de nuestros hombres en Escapa Flow. Se han desvanecido todas las ilusiones. Estamos ante la nada. Vimos los barcos en Escapa Flow. De algunos aún se veía la chimenea y parte de la cubierta superior. Estaban en el fondo, hundidos. No podíamos creerlo. Las tropas aliadas cruzaron la frontera alemana para ocupar el Rhin. Por fin hemos alcanzado nuestra ambición y la victoria ha quedado demostrada. El Rhin, el Rhin alemán, está vigilado por tropas británicas y la bandera británica ondea sobre Colonia. El Kaiser no va a tomar la cena de Navidad en Londres sino que nosotros la tomaremos en el corazón de Alemania. En enero de 1919 los delegados de las agotadas naciones europeas llegaron a París para una conferencia de paz. No fuimos a París para liquidar la guerra sino para fundar un nuevo orden en Europa. Preparábamos no solo la paz sino la paz eterna. Sentíamos como un halo de misión divina. Teníamos que estar atentos, ser formales, puros y ascéticos porque nos proponíamos lograr cosas grandes, nobles y permanentes. Los primeros ministros británico y francés David Lloyd George y George Clemenceau y el presidente de los Estados Unidos Woodrow Wilson decidirían el futuro de Europa. Para Lloyd George y Clemenceau la prioridad era suprimir la capacidad de Alemania para hacer la guerra. Insistieron en que Alemania debía entregar todos los aviones, tanques y submarinos, mantener su ejército por debajo de los 100.000 efectivos, rendir todas sus colonias y pagar una compensación financiera. También debía ceder terreno por el este al nuevo estado independiente de Polonia. Para algunos delegados que habían viajado a París con grandes esperanzas, los términos eran muy severos. Si yo fuera alemán, no firmaría de ninguna manera. No les deja esperanzas ni ahora ni en el futuro. Los vencedores tenían el poder. Como diría Lloyd George ante la Cámara de los Comunes, los términos de la paz son terribles en muchos sentidos para imponérselos a un país y terribles fueron los crímenes que hay que compensar. El 28 de junio se firmó el Tratado de Paz en la Sala de los Espejos del Palacio de Versalles. De repente, desde fuera, oímos el estallido de los cañones saludando con salvas. Anunciaban a París que se había firmado el Segundo Tratado de Versalles. Las naciones vencedoras celebraron desfiles de la victoria y la vida pudo volver a la normalidad. Pero el presidente Wilson tenía una ambición mayor. Un nuevo mundo que la guerra no volviera a destruir. Un mundo con un nuevo organismo internacional que salvaguardara la paz. La Liga de Naciones. La Liga se fundó el 24 de abril de 1919. La primera vez que la propuso, Wilson dijo... Es una garantía definitiva de paz. Es una garantía definitiva contra la agresión. Es una garantía definitiva contra todo lo que ha estado a punto de llevar a la ruina toda la estructura de la civilización. Pero los Estados Unidos se replegarían en el aislacionismo. Las naciones europeas volverían a sus luchas intestinas y las esperanzas de Wilson se convertirían en humo. Los cuatro años de guerra habían alimentado nuevas ideas revolucionarias. Se dijo que la culpa era del orden del viejo mundo y se cuestionaron los sistemas políticos tradicionales. En Londres hubo una oleada de huelgas y protestas en la industria, incluyendo huelgas de soldados que querían ser desmovilizados. En los Estados Unidos, una organización llamada Trabajadores Industriales del Mundo sembró el caos en las calles. La punta de lanza de la revolución eran los bolcheviques rusos, que en esos momentos estaban amenazados porque el país degeneraba hacia una sangrienta guerra civil. Matemos a nuestros enemigos sin piedad, a miles. Por la sangre de Lenin, que corran ríos de sangre burguesa. La revolución bolchevique había asustado a la gente por toda Europa. Los políticos no tardaron en explotar sus miedos. En Italia, Benito Mussolini prometió lo que él llamaba la tercera vía, sin comunismo ni capitalismo. Su partido se llamaba el Partido Fascista. La nueva república alemana, consumida por la amargura de la derrota, estaba asediada por extremistas, tanto de izquierdas como de derechas. En Alemania hay una guerra civil. Se destruyen propiedades alemanas. El dinero público se malgasta y se emplea en usos egoístas. El pueblo, hundido en lo más bajo, se regodea en la libertad de la revolución. Las masacres en las calles se hicieron habituales. Alemania, que ya había sido humillada por sus vecinos, parecía ahora dispuesta a destruirse en luchas intestinas. El país reclamaba un nuevo líder fuerte. Esperemos que Alemania encuentre jefes que la guíen y que estén dispuestos a aceptar responsabilidades como los comandantes en el campo de batalla. Hombres de propósito y voluntad firmes, capaces de insuflar nuevo vigor a nuestra débil vida nacional. Hombres que unan nuestras fuerzas creativas en una gran obra de construcción. Ludendorff, el hombre que casi ganó la guerra para Alemania, pero terminó llevándola a la derrota, encontró la respuesta en la figura de un joven cabo austríaco llamado Adolf Hitler. ¡Viva! 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 La primera guerra mundial tenía que ser la guerra que acabaría con todas las guerras. En cambio, solo fue el primer acto de un cataclismo europeo que volvería a arder al cabo de solo 20 años. No envejecerán como hemos envejecido nosotros. La edad no les agotará, ni los años les condenarán. Cuando se ponga el sol y cuando salga, les recordaremos. Habremos resistido y habremos sufrido y muchos hombres habrán sido masacrados. Ahora sus nombres están en la puerta de Menín. Miles de muertos que no tienen tumba conocida. Y muchas veces me pregunto si los sacrificios que hicimos valían la pena. Es decir, ¿nos han condenado los años? Aún hay guerras y aún se habla de guerras. ¿Valió la pena? Sí, creo que valió la pena. Porque creo que Europa es consciente. Sí, y la mayor parte del mundo se ha dado cuenta de la inutilidad de la guerra. Y yo espero que ese sea el resultado de las dos guerras mundiales. La Primera Guerra Mundial fue trágica, desde luego, pero no fue inútil. En la Primera Guerra Mundial los aliados consiguieron una gran victoria. Impidieron que sucediera lo peor. Impidieron que una Alemania militarista y autocrática dominara Europa. impidieron la supresión de la democracia en el continente europeo. La hora 11 del día 11 del mes 11 no ha sido olvidada ni se olvidará jamás. Pero como la distancia embota el filo de la memoria, las voces finales pertenecen a aquel momento. Esta guerra espantosa que hemos vivido durante cuatro años es agua pasada. No habrá más muchachos valientes asesinados por los alemanes o envenenados con gases ni morirán de epidemia en las trincheras. Se acabaron las largas listas de bajas para que las familias y amigos las lean con el alma en vilo cada mañana. Se acabaron las atrocidades por tierra y mar. No habrá más barcos de pasajeros torpedeados ni ataques aéreos. Se acabó para siempre. De momento, parece increíble. Demasiado bueno para ser cierto. Me separé de los demás y paseé poco a poco por Whitehall con el corazón hundido por un desánimo helado. Todos mis amigos más íntimos se habían ido. no quedaba ni uno para compartir conmigo la altura y las profundidades de mis recuerdos. A medida que pasaran los años y perdiera la juventud y los recuerdos se desvanecieran, una oscuridad cada vez más densa cubriría a los jóvenes que fueron mis contemporáneos. La guerra había terminado. Empezaba una nueva época. Pero los muertos estaban muertos y no iban a volver jamás. No iban a volver jamás. No iban a volver a ser. No iban a volver No iban a volver Gracias.